muy buenas tardes gente 100 bienvenidos a este pequeño vídeo de explicación técnica del modelo mirage life 12 respaldo respecto a un problema que me han estado comentando en estos días igual ya me lo habían puesto anteriormente es sobre un problema que traen los mirage life 12 ahorita no se confundan porque está también lo que es el mirage life 12 plus que acaba de salir pero nos vamos a basar lo que es el modelo life 12 que pasa ya me habían comentado que por ejemplo los clientes dice tiene dos días o tiene un día o tiene una semana que me instalaron mi aire acondicionado en específico ese modelo y escucho que truena en las noches en el día y prácticamente después de que me instalar empieza a tronar feo y digo ahí dice algunos dicen que si se escucha más o menos ese rullito que no es tan intenso pero en muchas ocasiones si es intenso qué pasa mirage sacó un boletín informativo para lo que son los centros de servicios por si algún día llegaban a detectar ese problema de somos honestos nosotros vendemos equipo refacciones y lo que es este somos el centro de servicio y hasta el momento no nos han llamado pero sabes que mira tengo este problema de que mi equipo truena porque está nuevo y o sea realmente no hemos atendido hasta el momento ninguna garantía de eso y de los equipos que nosotros vendemos pues nadie ha reclamado en cuestión de ese detalle porque obviamente muchas personas más que nada de otros estados de los que me comentan en youtube me comentan que si este tienen ese detalle algunos me dicen que es muy leve lo que es el sonido y otros que es muy fuerte es muy intenso y el equipo es nuevo obviamente en ese boletín informativo explica que hay que reemplazar lo que es el buje de la turbina obviamente en algunos casos obviamente como los mandan de así que los fabricantes mandan lo que son los equipos obviamente en el transporte o por algún defecto de fábrica pues puede podrían algunas piezas venir mal en cuestión de piezas me refiero por ejemplo un equipo de estos pues conforme de vapor y condensador pero puede que en alguno de ese de mil equipos uno puede salir con ese detalle y obviamente el detalle mirage detectó que es el buje de la turbina y cuál es el buje el buje de la turbina es esto la turbina es el rodillo obviamente es el que avienta lo que es el aire lo que es el que no es el que genera sino que es el que avienta lo que es el aire para que distribuya en el cuarto y obviamente esa turbina tiene que llevar un buje que entra digamos la flechita acá de la turbina obviamente este buje trae digamos como un cómo explicarle como una un fierrito acá adentro que hace que sostenga esa flecha de la turbina y obviamente viene pegado en el equipo en la carcasa el equipo viene así sostenido y la la flecha de la turbina entra acá y al no venir bien al venir un poquito desacomodado o que venga suelto qué pasa obviamente la turbina al dar vuelta como gira a velocidades fuertes qué pasa obviamente empieza a vibrar a veces la vibración es muy leve pero a veces es muy intensa y por eso mirar en el boletín informativo explica que hay que reemplazar lo que es el buje o en todo caso checar si viene bien hay que acomodarlo pero en todos los casos hay que este reemplazarlo meterlo a garantía y reemplazarlo pero esto aplica solamente en los modelos bueno en equipos nuevos recién instalados obviamente esta piecita a los años o al tiempo de uso ya digamos al año dos años sufren algún desgaste sufren desgaste y obviamente se tiene que reemplazar ojo esto lo digo para equipos nuevos no para equipos que ya tienen sus años si ya tu equipo tiene 2 3 años 4 años o los años que tenga pues obviamente hay que reemplazarlo esto cuando la turbina ya empiece a presentar lo que son ruidos y qué ruido me refiero es que un ruido excesivo que hace común o sea muy fuerte obviamente suele suceder que ya con los años la turbina se cristaliza y se rompe pero si tu equipo es nuevo de días de una semana un mes 15 días cinco días o al día siguiente que te instalen y empieza a tronar oa vibrar y hace un ruido excesivo obviamente tienes que reclamar lo que es la garantía y checar que obviamente vean lo que es el buje la turbina como repito un equipo nuevo muy difícil que venga a quebrar lo que es la turbina por lo general es esta cosita que viene acá de tomos ahorita voy a mostrarles lo que es el boletín informativo que sacó mirar cómo reemplazar lo que es el buje obviamente esto lo tiene que realizar un técnico porque a veces las personas lo que son clientes no lo pueden realizar sabes por qué porque hay que sacar lo que es la turbina mover lo que es la turbina y puede que en ese proceso puedes quebrar la turbina y aunque venga bien obviamente por eso se recomienda que si tu equipo es nuevo reclame lo que es digamos con un centro de servicio para que te procedan lo que es garantía obviamente primero la en el distribuidor donde lo compraste y algo que te manda en un centro de servicio o si la persona que te lo instaló hace ese proceso sin ningún problema siempre y cuando sea un técnico que realmente sepa cómo desarmar lo que es el equipo porque repito ese es el problema ahorita les voy a dar vuelta y van a ver en el boletín informativo como este cómo viene bien especificado sale si presente esa duda que me repetí reclama lo que es garantía con el distribuidor que te vendió lo que es el equipo y en todo caso pues si no te hacen caso pues reporta lo que es al corporativo en mirar si ellos te hacen caso sale siempre y cuando el equipo sea nuevo y presente ese error sale bueno les voltea lo que la cámara para que vean cómo es el proceso bueno como les explicaba en el vídeo aquí este es el boletín informativo que proporcionó mirar a lo que son los centros de servicio por ejemplo aquí dice boletín informativo reemplazo de blue de buje del mirar life 12 aquí viene lo que es este este modelo aquí dice life 12 vale bueno vamos avanzando resumen del problema presenta ruido en el evaporador el evaporador obviamente es la parte interna lo que es la parte que va adentro el método es reemplazo de buje tiempo de proceso en 20 minutos que te lleva este es para los modelos sale herramientas requeridas lo que es de un desarmador o desatornillador como ustedes lo conocen y el área de trabajo donde está obviamente es a un costado donde entra lo que es el buje recuerden que la turbina es todo lo que viene acá y lo que es el buje viene a un costado sale nos seguimos el procedimiento a continuación se describen los pasos reemplazo del buje de la turbina favor de seguir las siguientes recomendaciones 1 retira el panel el frontal y la carcasa del equipo para acceder al serpentín del evaporador como repito este es la todo aquí es la carcasa y lo que es la tapa frontal la tapa frontal es lo de acá arriba y ya toda la carcasa es lo demás de afuera 2 retire los tornillos del soporte del serpentín y retire el buje o aquí lo que es el evaporador viene lo que es unos tornillos también a veces acá abajo viene como ya dije esto lo tiene que hacer un técnico o en su caso el centro de servicio el número 3 levante un poco el serpentín para acceder a la base del buje de la turbina para reemplazar el buje viejo por el nuevo aquí lo específica mueva hacia arriba el serpentín aquí se los marcan lo que es la 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 flecha todo este el serpentín todo lo que viene aquí es la base del serpentín sale retira el buje viejo del soporte obviamente el buje como ya dije es este color negrito que viene aquí y aquí si se dan cuenta en la imagen ahí viene y tercero coloque el buje nuevo en la base al quitar esto al quitar el buje viejo pues solamente reemplazas por el por el nuevo está muy entendible esto sale paso número 4 arme nuevamente el equipo siguiendo los pasos anteriores sale y así lo van armando y realmente no está tan difícil y pues es esto o sea no no es gran ciencia solamente es sencillo lo que los pasos pero obviamente al tener falle en ese en ese en ese aparatito pues si este te provoca lo que es el ruido sale y eso sería todo cualquier duda que tengan me lo pueden dejar en comentarios como ya de repetir esto solamente aplica para equipos nuevos que apenas tienen días instalados no aplica para equipos que ya tienen uno o dos años de uso porque repito ese este buje que se le conoce pues se desgasta con el tiempo y pues obviamente hay que reemplazarlo sale de mi parte sería todo regálenos un me gusta dejen sus comentarios y si les ayudó ya saben compartan lo y nos vemos hasta el próximo vídeo bye